Parece ser que mi lugar secreto no es tan secreto. Mucho gusto, mi nombre es Hyacinth Bridgerton. Soy la hija menor de la familia Bridgerton y la única que queda soltera. A pesar de los grandes esfuerzos de mis hermanos, mis hermanas, mi madre y mis cuñadas, quienes han tratado durante varios años en sociedad de que yo encuentre al hombre perfecto para mí. Pero parece ser que los hombres de Londres me consideran demasiado inteligente, descarada y atrevida. Así que después de varios años en sociedad, eme aquí, escondiéndome en algunos espacios tranquilos de los bailes para poder entretenerme en este mundo tan aburrido. La verdad es que los mejores momentos que tengo en mi semana son las visitas a mi amiga Lady Danbury. Sí, como pueden oír, esa anciana a la que todos temen es la persona con la que mejor me llevo. Yo una vez por semana la visito para leer grandes aventuras y puede ser que unos tórridos romances ocultos. No obstante, puede que la vida se esté tornando un poco menos aburrida porque el otro día, el nieto de Lady Danbury, Jared Sinclair, se sentó a mi lado en un concierto. Y aunque no lo crean, ha sido el único hombre que me ha dejado con la palabra en la boca. Realmente no entiendo cómo es que él disfruta tanto dejándome muda y cómo es que yo no logro articular bien mis ideas para ganarle la batalla de palabras que tenemos cada vez que nos encontramos. Esto realmente me sorprendió. No había ocurrido nunca. Y el que alguien me deje muda no es para nada común. Así que estoy muy intrigada por este hombre. No obstante, creí que no íbamos a coincidir más cuando de repente en una de mis visitas a Lady Danbury apareció su nieto y con un misterio de la mano. Resulta que acaba de encontrar el diario de su abuela paterna y esta mujer era italiana. Él quiere descubrir qué secretos ocultaba su abuela y para eso necesita encontrar a alguien que hable italiano y pueda traducir este diario. Grande es su sorpresa cuando yo me ofrezco a ayudarle ya que mi nana era italiana y me enseñó un poco de su idioma. Él a regañadientes acepta que lo ayude y esto hace que empecemos a convivir juntos. Podemos descubrir qué secretos oculta la familia de Jared y por qué él está tan interesado en leer este diario. La aventura cada vez se irá tornando más entretenida y ¿podrá ser posible que tal vez el mayor misterio de nuestra vida nos lleve a encontrarnos con la mayor alegría y que todo comience con un beso perfecto? Porque parece ser que esta Bridgerton con demasiado carácter acaba de encontrar la horma de sus zapatos. ¡Hola angelitos lectores! Bienvenidos a Lupita y yo soy Lupita. Estamos de regreso en el canal y en esta ocasión, como pueden ver por el preámbulo que ya se está volviendo una tradición para estos libros, vengo a platicarles acerca del séptimo libro de la familia Bridgerton que se trata de Por un beso de la escritora Julia Quinn. En esta ocasión nuestra protagonista es Hyacinth que es la hija, mujer menor de la familia y bueno, en los primeros libros ella parecía como una niña pero en estos ya se ha convertido en una mujer porque del primero a este libro ya han pasado bastantes años. Este libro es publicado, al igual que todos los demás, por Editorial Urano en su sello de Titania que como saben es de romance, pertenece a los libros de romance histórico de esta colección y tiene un total de 315 páginas distribuidas en 21 capítulos más un epílogo y la verdad es que es un libro muy muy bonito. Es uno de los libros que más me gustan de la colección y me llevé una grata sorpresa al toparme con Hyacinth y es que creo que este libro me trajo todo lo que yo esperaba en el libro de Eloís. Cabe destacar que el libro de Eloís que es Asir Philip con amor, pueden encontrar la diseña también en el canal, sí me gustó pero creo que esperaba mucho de las aventuras de Eloís por cómo era ella y tenía un poco de miedo de que el libro de Hyacinth me decepcionara por lo mismo ya que es un personaje muy fuerte, muy entretenido y la verdad la mejor característica que tiene es que no le para la boca. Es una mujer muy distinta a lo que se esperaba de la época y sobre todo me encanta que al haber sido la menor pues ha visto el romance de todos sus hermanos y ha visto cómo es que todos comienzan a construir una familia pero a ella la verdad es que pues sí le gustaría encontrar a alguien pero no cree que alguien sea lo suficientemente entretenido. La verdad es que ella en Londres se aburre bastante y cree que esa va a ser su vida, eso la tiene algo decepcionada y la verdad es que ella no disfruta las costuras y los bailes le son soportables ya que tiene la oportunidad de convivir con más personas pero pues realmente ningún hombre es lo suficientemente valiente para meterse con Hyacinth Richardson. Lo más entretenido de todo es ver cómo es que esta mujer que la verdad es sumamente inteligente y la verdad es que la prueba de esto es que una de las personas con las que mejor se lleva es Lady Danbury, esa viejita a la que todos le tienen miedo que deja a todos callados. Hyacinth dice que terminar como ella no sería tan malo ya que la aprecia mucho y que en realidad ella soñaría con algún día ser esa mujer que puede hablar de lo que sea sin pelos en la lengua y al ser una viuda nadie la puede callar ni parar. Y después de varias temporadas de que Hyacinth esté soltera y que ella crea que esta va a ser su vida se topa con el nieto de Lady Danbury y casualmente es este muchacho quien logra dejar muda a Hyacinth regresándole todo lo que ella comienza a hablar. Al ser tan descarada las personas se la piensan dos veces antes de decir algo frente a Hyacinth y este hombre es todo lo contrario Jared va con todo no tiene miedo de lo que va a decir y al contrario cada vez que él tiene la oportunidad se divierte demasiado platicando con la señorita Bridgerton y bueno a pesar de que todo parece que va a quedar ahí es cuando en una de las visitas semanales que le hace Hyacinth a Lady Danbury se vuelve a topar con su nieto y grande es su sorpresa porque le lleva a la aventura de su vida lo que ella había estado esperando la oportunidad de descubrir un misterio real Hyacinth tendrá que estar usando todas sus maniobras para convencer a Jared de que la deje ayudarlo pero dentro de esto también tenemos al otro personaje que es Jared él es un hombre atormentado por un secreto familiar y que no se lleva para nada bien con su padre todo mundo sabe que su relación es muy muy mala y en todo momento se han dado cuenta de cómo es que Jared desafía continuamente a su padre no obstante aunque Jared no lo pueda ver él realmente quiere solucionar los problemas que aquejan su pasado y esto no necesariamente significa resolver los problemas con su padre sino resolver todas esas dudas que pasan por su cabeza y es entonces cuando el diario de su abuela paterna termina en sus manos y puede que le dé las respuestas que él durante tanto tiempo ha estado buscando bueno la verdad es que el libro a mí me gustó mucho el libro como les dije es uno de mis favoritos nos trae de regreso a toda la familia Bridgerton y algo que me llama bastante la atención de este libro es que a diferencia de otros de los libros en este no aparecen casi ninguno de los miembros de la familia creo que el único que aparece por momentos es Anthony y solamente es en un par de escenas no tienen tanta relevancia ni tienen escenas tan protagónicas como pasa en otros de los libros pero a pesar de eso el libro me gustó mucho porque disfruté demasiado a los personajes ambos son muy interesantes la verdad es que por momentos pasan a ser totalmente lo contrario uno del otro aunque aparentemente luzcan como que son iguales en cuestión de cómo se desenvuelven pero sus diferencias radican en por qué son como son tenemos por un lado a Hyacinth que fue criado por una familia súper amorosa y que se le ha dado la libertad de ser ella misma no obstante algo muy interesante es ver la perspectiva de esta niña que quedó huérfana sin conocer a su padre y lo que esto la afecta a ella algo que no habíamos percibido tanto en los otros libros porque todos a lo mejor habían convivido un poco con su papá excepto ella porque cuando ella nació su papá ya había muerto por el otro lado tenemos a Jared que se lleva horrible con su padre que acaba de perder a su hermano que era el único miembro además de Lady Dambury con quien se llevaba bien y la verdad es que me gustó muchísimo cómo es que manejaron este misterio familiar y la manera en la que se desarrolla hasta su conclusión creo que fue la forma perfecta para cerrarlo no se siente para nada forzado me gustó muchísimo cómo lo fueron desenvolviendo y sobre todo el final es lo que más me encantó este es un libro de personajes de desarrollo y aunque parece ser que el centro de la historia va a ser el misterio lo más maravilloso de todo es que de repente llega un punto en el que el misterio no te importa tanto y pasa a ser realmente la historia entre los protagonistas lo que tú quieres desentrañar y lo que tú quieres acomodar que ellos logren estar juntos creo que la parte favorita de este libro fue el epílogo que me dejó con una sonrisa bobalicona en la boca porque aparecen algunos personajes de los cuales me gustaría saber más a futuro y espero que Julia Quinn nos traiga esas historias ¿qué puedo decirles? este libro sí tiene un toque de todo tiene comedia como sabe hacer la escritora tiene unos protagonistas increíbles tiene un miembro de la familia Bridgerton que no deja atrás a sus hermanos y a lo que me refiero es que por momentos sentía que los carismáticos siempre eran los hombres de la familia Bridgerton y son realmente muchas de sus historias mis favoritas pero en este caso la verdad es que Hassin se lleva mi corazón y todavía no puedo terminar de hacer la relectura que estoy leyendo de los Bridgerton pero cuando lo haga ella se postula para convertirse en la Bridgerton mujer favorita este libro se siente tan ligero y es que de gruesor es más o menos lo mismo del de sus hermanitos pero la verdad es que cuando pasa el cuarto libro y te enteras de quién es Lady Whistledon en estos libros yo creí que ya no iba a haber esas entradas de Lady Whistledon y yo la verdad las extrañaba en los libros anteriores pero entonces me topé con este en el que de repente va apareciendo un pequeño narrador que te empieza a decir cosas como tres días después nuestro héroe se entera como si fuera una historia y esto se me hizo muy bueno porque Hyacin es una lectora asidua le gusta mucho leer sobre todo novelas de aventuras y ese tipo de cosas entonces todo pareciera como que está coordinado para combinar con la personalidad de nuestra protagonista y esa parte se me hizo un gran toque además también va de la mano de Jared porque es como si en cierta forma en estas secciones estuviera hablando como un narrador imaginario pero que lee la mente de los protagonistas y te estuviera diciendo desde la perspectiva de uno o de otro lo que está ocurriendo es como la mente de los protagonistas es como si Julia Quinn estuviera ahí narrándote lo que ella está viendo de lejos es muy interesante creo que la autora cerró muy bien la historia si te describe cuáles eran los problemas familiares de Jared si te dice por qué era como era y qué es lo que estaba ocultando esta familia y también te da una perspectiva de la familia Richard Tom pero un poco más alejada porque la mayoría de sus miembros ya tiene sus propias familias la escena que más me gustó es la escena donde aparece Anthony porque llegan a pedirle la mano de Hyacin y él se siente sumamente liberado porque dice que ya por fin va a acabar su papel como el jefe de la familia en cuestión de encontrar esposa para sus hermanas y es como que oye pero tienes hijas y dice sí pero para que lleguen ellas falta bastante tiempo o sea que me encantó como le dieron ese toque de que todavía sigue siendo ese hermano mayor que protege a sus hermanos y la verdad es que este libro se lleva a mi corazón se los recomiendo mucho está lleno de risas lleno de momentos interesantes por ahí hubo momentos en que sí rompió mi corazón con algunas escenas pero sobre todo me divertí demasiado de la mano de estos dos protagonistas yo los dejo con ganas de resolver el misterio de por un beso ustedes me ven a mí en los comentarios yo ustedes en el próximo video y nos vemos la siguiente vez adiós adiós Gracias por ver el video